¿Y qué vamos a cocinar? Ah, un delicioso mole rosa. Les va a encantar. Es que desde que somos novios, para mí todo es color de rosa. Mira, eres toda una experta. Oye, si sabes que yo también me enamoré por el estómago, ¿no? Ah, pues manos a la obra, Esteban, porque este mole no se va a preparar solo. A ver, lávate las manos y seguimos. Muy bien, vamos. Mi mamá siempre dice que la cocina es un lugar mágico, donde puedes transformar lo común en algo extraordinario. A veces olvidamos lo que tenemos en casa y compramos más y más. Y mira, estamos haciendo algo exquisito con todo lo que teníamos. Sí. Bueno, incluso estos pétalos de rosa estaban en el jardín. ¿Quién diría que iban a ser la estrella de nuestro mole? Es como darle una segunda vida a las cosas, así como tú lo estás haciendo conmigo. Me encanta compartir estos momentos contigo. Bueno, es parte del acuerdo que nos hicimos, ¿no? Y esta noche te tengo otra sorpresa. ¿Qué? ¿Otra sorpresa? Sí, porque tú te mereces lo mejor de este mundo. Bien. ¡Guau! Todo está bien bonito. Gracias. Yo no creía en las coincidencias hasta que te conocí. Porque nuestra conexión fue tan fuerte desde el primer momento que eso es lo que nos tiene tomados de la mano. Y no nos vamos a soltar porque estas manos se pueden convertir en alas. ¿Qué hagan que esto que sentimos huele lo más alto posible hasta el cielo? Dicen que cuando una pareja se conoce, su encuentro queda grabado en el universo. Se vuelve una estrella. Y mientras más amor exista, más crece su brillo. Entonces, nuestra estrella será la más brillante. Es amor Cien mil veces más que amor Está riquísima la cena. Sí, pero tu sazón es inigualable, Paz. Es que no puedo evitar estar nerviosa. Hace mucho tiempo que yo no... No te preocupes. Cuando estés lista, podemos quedarnos aquí viendo series, abrazaditos. No tenemos que hacer nada que nos sintamos. ¿Y esto qué es? No sabes cómo me costó conseguirlo. Pero es la receta del amor. Supuestamente tiene la dosis exacta de cada ingrediente para que este amor sea perfecto. Para cocinar un amor puro y sincero, es importante condimentarlo con una buena comunicación, aderezarlo con ternura, comprensión y detalles, sazonarlo con respeto y lealtad, cocinarlo a fuego lento con mucha pasión y agregarle besos al gusto. Todos los ingredientes son ciertos y necesarios, pero es imposible tener la fórmula perfecta porque una relación se construye todos los días, como el mole que hicimos. Para poder amar, hay que agarrar lo que tenemos cerca. ¿Y para convertirlo común en algo extraordinario? ¿Y por eso estás quemando el papel? Sí. Porque el amor no tiene receta. Hay sonrisas para mí, tanta música bailando en la ciudad. Y me suban por la piel, tantas ganas de acercarme a ti. Yo te miro, tú me miras, y es genial. Un millón de veces lo pensé. Corazón viajero, te has cansado de dudar, ahora sí, ahora no. sí o sí, sí o sí, estoy queriéndote, sí o sí, y tú me quieres a mí. Es amor, sin mil veces más que amor, no te vayas, por favor, esta noche es nuestra, quédate conmigo, sí, sí o sí. sí o sí. ¿Qué algoritmo programó el principio y el final de esta historia a la medida de los dos? Un millón de veces lo pensé, mi corazón viajero, te has cansado de dudar, ahora sí. Hace mucho que no me quitaba la ropa frente a un hombre. La desnudeza del cuerpo es algo delicada, pero la del alma no se logra con cualquiera. Tenía demasiados años sin estar con una mujer. Digamos que de alguna otra forma me estaba guardando para ti. Y yo soñaba con encontrar a alguien como tú, alguien que me hiciera sentir viva de nuevo. Ahora eres mía. Y tú eres mío. Nos pertenecemos. es amor cien mil veces más que amor no te vayas, por favor. Esta noche es nuestra quédate conmigo, sí, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Te juro que me siento como en la luna y no me voy a cansar de decírtelo. Así estés aburrida que te lo diga mil veces. ¿Qué cosa? Lo que siento por ti. Me encanta escucharte decir que me quieres y me fascina decírtelo todo el tiempo. Es que te juro que yo me siento como un adolescente. Es que ni mis hijos se han ilusionado tanto como yo. Es que a veces crecemos y olvidamos que el amor se expresa y se demuestra. A mí me gustan los hombres que no tienen miedo de revelar su lado romántico. Y a mí me gustan las mujeres que expresan lo que sienten, lo que quieren, lo que esperan de su pareja. La comunicación es bien importante en cualquier relación. Ni hombres ni mujeres deberíamos esperar que la otra persona adivine qué es lo que queremos, ¿no? Y tú y yo podemos ser la pareja ideal. Y sí, es cierto que nos vamos a enfrentar a diferentes retos, pero ahora que estamos viviendo juntos, vamos a dar el siguiente paso. Aunque hay veces que las palabras como la ropa estorban... No, no, no. Gracias. No. ¡Gracias!